¡Ya esperemos tomarse! ¡Ya nos quedamos aquí! ¡Vamos! ¡Ahora se viene bueno! ¡Bara con nada! ¡Bara con nada! ¡Ahora sí se prendió! ¡Casi se prendió! ¡Casi se prendió para ti! Estuvo tiempo para mi casa, a una mujer retada con la pena ¿Por qué? Puedes pensar que soy loco, 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 loco ¡Agozo! ¡Que vi a mí a otro! ¡Echo especial! ¡Un paso! ¡Si un moto! ¡Me gusta así! ¡Llega bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!